No, 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 no. O el que se quede de... ¿Con él creamos? Soy Joel. Sí, sí. No soy Joel. No hay vuelta atrás. Quiero ir al baño a hacer pis. Ah, no hay vuelta atrás. ¿Querés ver? Sí. ¿Me entiendes lo que te digo? No hay vuelta atrás. ¿Vuelta atrás de qué? No hay vuelta atrás. Guerra declarada, pero para la costa. ¿A quién? ¿A quién, boluda? ¿A el moreno? Sí. Bueno, sí, pero entendés que te tenés que armar con otro grupo para poder ser más, porque ellos son ocho. Tenemos que ser siete, por lo menos. No importa que el otro hoy no quiera. No, manzana no sé. Yo con manzana todavía no confío si es que lo odio o no, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Por eso cuando vos estabas ahí le pasó yo. Ojo, porque es muy amigable conmí. Ojo. ¿Vos hablaste con furia de algo? No, no, me dijo. No, me dice, pero... No, me dijo que si yo veo si le doy un beso a él. No, no, no. Bueno, vos acordás que manzana está en la cuerda floja y ya lo podés agarrar. ¿Cómo que manzana en la cuerda floja? Sí. Bueno, pará, no te sentís tanto. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¡Oh, contenta! ¡Exito! Y me tengo que separar. ¿Me estás abrindo? ¿Entendés? Sí, te tenés que separar a serviles. Espérate. No, pero juntáte igual. Obvio. Chicos, júntense. No hay algo que le dije, Flor. Júntense. Es como que son caballitos de troya que van adentro. ¿Se entiende? No, no, no. Bueno, pero es así. Júntense bien y ya no se está bien. No hay que rominar y que no mirá. O sea, yo estoy afuera. O sea, yo estoy afuera porque yo tengo la mejor, pero bueno. No, justo se dio la oportunidad que yo voy a seguir con mi camino. Como arranqué, yo no me dobleo ni en pedo. O sea, si yo quería doblegarme, a mí me invitaron acá, justo a ese lugar, a decirme, che, quedé juntado con nosotros. Sí, pues yo ya lo sabía eso. O sea, a ver. Yo acá, cuando yo me fui acá. No le damos esos comentarios porque para la gente que no termina, o para que se enganche la mitad del problema de la que se engancha, queda... ¿Qué comentario? ¿El de Netflix ya nos cocina? Sí. Ah, sí. No, no, no. El de que te gusta o el de que algo, porque por algo vinieron, como que lo deben estar pasando, ¿entendés? Ah, bueno. Tipo, cerró la gente. No, sí, obvio. Pero yo hablo acá y le digo, ahora voy a conquistar. Y le digo a la gente, che, ojo que esto es un alquín. Ok, porque se están comiendo el viaje. No, la producción se la comió toda. Me hicieron un día especial para mí. Igual saben que me divierto. Yo me re divierto porque él... Lo más que me divierte a mí es que una persona me diga que no. O sea, me divierte. Me encanta y voy a romperle la huella que lo odia. O sea, no para ganarle por tan sencillo, sino porque... No para ganarle por tan sencillo, sino porque sé que él me odia, ¿entendés? Es cierto también. Entonces, nada, es como muy feo. O sea, él odia. Bueno, ¿qué deje de odiar? No odia. ¿Qué deje de odiar? Es odiador. ¿Qué deje de odiar? Hay que tener más estrategia y menos odiar. Ah, salgamos como que nos besamos. Tipo, yo te hago. Miren. Como que te hice un pete. Ah, no te voy y después salo yo. Si no. Bueno. A vos. Sí. Sí. No, 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 no.